La firma estadounidense ExxonMobil dijo que planea invertir unos 300 millones de dólares en México en los próximos 10 años en sus planes para entrar al mercado mexicano de combustibles con sus estaciones de servicio marca Mobil y su línea de productos a base de gasolina y diésel con el sello Synergy. Datos de la asociación de internet.mx revelan que en México 70 millones de usuarios de la red están interesados por investigar en línea sobre los procesos electorales. 9 de cada 10 se interesan en la evolución de los procesos electorales de este y el próximo año. 6 de cada 10 consideran que el internet los acerca a los partidos democráticos y se informarán acerca de las propuestas de campaña, actores políticos, corrupción y transparencia de los candidatos en redes sociales y portales de noticias. La senadora Marielena Barrera Tapia del Partido Verde Ecologista de México anunció la aprobación de un dictamen por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a incluir el tema de mutilación genital femenina en la agenda de trabajo con los países que aún realizan esta aberrante práctica a fin de que México coadyuven las acciones internacionales de erradicación y tolerancia cero frente a esta problemática. Los ingresos de las gasolineras se han reducido hasta en un 45% en algunas regiones de Puebla, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, impulsados principalmente por el auge del mercado negro de gasolinas y diésel robados de tomas clandestinas de combustibles, aseguró la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo. Gobernadores del PRD no descartaron una posible alianza con el PAN o con las izquierdas para los comicios presidenciales de 2018, pero sin condicionamientos. Los mandatarios periodistas de Tabasco, Michoacán y Morelos se reunieron para analizar la situación de su partido. Señalaron que el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, les propuso que las izquierdas conformaran una alianza, situación que no descartaron, aunque dijeron que no aceptarán condiciones, cualquier cosa con igualdad.